El registro de operadores postales a través de la web significa que los trámites de importación y exportación se realicen a través de la Ventanilla Única de Comercio Electrónico. Este es un portal que permite estandarizar todas las operaciones referidas al comercio exterior desde un único punto de entrada, mejorando la eficiencia de los procesos y reduciendo tiempos en gestión. Esto es tecnología de punta. Nos vamos a olvidar de ir a hacer fila o estar yendo a las oficinas de Ursec o donde se tenga que ir para hacer nuestra tramitología y realizar pagos. Eso ya lo vamos a poder hacer de manera automática. La UPAE ve con muy buenos ojos y realmente aplaude este trabajo de Ursec con aduanas porque es un servicio importantísimo. Es algo que realmente inicia una nueva fase de lo que es el servicio online por ventanillas, pago por ventanillas.